Regresamos al tema, la verdad que yo estoy, mi cabeza está en lo que pasa en San Juan de Lurigancho por las cosas que me están contando los doctores. Es más grave de lo que podíamos haber pensado, de verdad. Escuchen con atención lo que tienen que decir los médicos. Es más grave de lo que podíamos haber imaginado. Doctor Carlos Rivera, dermatólogo, gracias por estar aquí. ¿Cuál es el primer problema que usted observa, doctor? Primero hay que hacer una atención en el momento, ¿no? No, ni preventivamente. Persona que estuvo fuera de la zona no vaya a ir a recoger sus cosas. Si es que ya están aseguradas con llave la policía, es la que se va a arriesgar a infectarse. Usted no. Entonces, ¿por qué? Porque usted debería de entrar con un pantalón de hule hasta donde no esté mojado y encima con todas las medidas de seguridad que son extremas, ¿no? Ahora, persona que tiene una herida y pone en contacto con esa agua servida o contaminada está expuesto a múltiples infecciones, desde hepatitis A, neptospirosis y un montón de infecciones que no se van a manifestar en corto tiempo, a veces en mediano o largo tiempo, después de la inundación. Ahora, muchos pueden decir, claro, pero ¿qué posibilidades hay que se infecten? Grandísimas, ¿no es cierto? Claro. Grandísimas. Claro. Si usted tiene una herida abierta, hecha por un raspón, agua y jabón, inmediato, y cubrirla. Ahora, ¿usted tiene una herida hecha por un perro o una lesión pulso cortante o pulso penetrante? O agarra, eso ya no es para usted. Agua y jabón, inmediatamente al sistema de atención de salud de la zona. Ahora, ¿usted tiene esa herida y usted ve que se está inflamando más profundamente? Eso ya no es atención de agua y jabón ni desinfectantes. Eso ya es otro tipo. Pero si además de eso usted tiene fiebre, trastorno del sensorio, es de que esa herida y los gérmenes que están en esa herida ya pasaron al sistema del cuerpo y el sistema del cuerpo no lo está haciendo usted una septicemia. O sea, esa infección se está yendo por todas partes. Ahora, doctor, usted ve el dermatología. Pedirle a la gente que está en esta zona que no tenga contacto con esa agua es casi imposible, ¿no es cierto? Inclusive para salir de ahí, por más que quiera subir a los botes que están trasladándolo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya han tenido definitivamente contacto con esta agua, que es agua residual. ¿Cuál es el problema, sobre todo para los niños, doctor? ¿Qué hay que cuidar ahí? ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar, que chequear en nuestros hijos, en los niños que están en la zona, o los ancianos, o las mujeres? Primero, como dijo el doctor, hay que ampliar la zona de cobertura. Si hay colegios hay que prevenirlos. ¿Por qué? Porque ellos son personas en riesgo. No están inmersos en el problema, pero el contorno del problema se los va a agarrar. Ahora, en niños hay que vacunarlos. Eso es otro tema importantísimo. Por lo menos hepatitis A. El doctor... A ver, doctor, sí, sí, eso es muy importante. Doctor Marco Amerí, el tema de la vacunación aquí, escuchamos al alcalde que decía, tenemos por parte de la municipalidad un centro de salud móvil, pero necesitamos mucho más, ¿no es cierto? ¿Por qué se necesita tanto esta atención? ¿Por qué es importante el tema de la vacunación también, doctor? Doctor, porque hay enfermedades que se van a transmitir, una vez que se seque la tierra, que se sequen los muebles, los huevos, los quistes, van a quedar flotantes. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el de la hepatitis A. Los chicos lo van a aspirar o lo van a pasar. Puede haber la fiebre por la hepatitis A, puede haber también fiebre tifoidea, puede haber amebas, la histolítica, leptospirosis, una serie de enfermedades que pueden, algunas de ellas, prevenirse con las vacunas. Otros, con antibiótico profiláctico. Mira, también se puede dar antibiótico profiláctico en estos casos, porque estos quistes, estos huevos que se están quedando allí, van a dispersarse, ya sea por el movimiento de las personas, por el viento, los propios animales, los perros, todos esos los van a transmitir a diferentes zonas. Hemos dicho un radio de aproximadamente, y es un poquito más, de dos kilómetros. O sea, radio de dos kilómetros. O sea, dos kilómetros para derecha, dos kilómetros para izquierda, dos kilómetros para adelante, dos kilómetros para atrás. Todos, dos kilómetros a la redonda. Y todo lo que incluye ahí, incluye a los colegios. Hay varias zonas, incluso frente hay un parque, ¿no es cierto? Y ahí nomás están los parques donde juegan los niños. Entonces, todas esas zonas tienen que ser fumigadas, los niños tienen que ser vacunados, y aquellas personas que, como se ha dicho, tienen heridas, o ya vienen portando alguna enfermedad, tienen que tener cobertura antibiótica profiláctica. Ese es otro tema, que es interesante. En este radio probablemente haya varias personas, decenas tal vez, si no me equivoco porque las víctimas se cuentan ya por miles, decenas tal vez de personas que ya arrastran una enfermedad. Así es. ¿No es cierto? Diabéticos. Y lo que está pasando con el estado residual, que con la justa se puede respirar en la zona, empeora esa situación. ¿Qué hacer? ¿Trasladarlos de inmediato de ahí? Son cuatro los grupos de peligro. Los niños, los adultos, las madres gestantes y aquellos que ya tienen una enfermedad en curso. Todos ellos pueden complicarse, o sea, son muchos más proclives a tener un padecimiento como consecuencia de esto que nosotros lo hemos llamado una bomba biológica, por el área de extensión y de daño que van a provocar en el tiempo incluso. Son, ya le hemos dicho, cuando esto deje de ser noticia, la siguiente semana, comenzarán a aparecer una serie de brotes que probablemente no nos lleguemos a enterar. Claro, nosotros ya no le vamos a poner el ojo al tema porque ya no es tan grave y seguramente va a salir otra noticia. Pero, o sea, salud, el MinSA y el propio Serapal, que es responsable, debería ponerle el ojo a esto por cuánto tiempo. O sea, cuánto tiempo hay que supervisar a estas personas. Son seis meses de supervisión, pero en la zona hay una cosa todavía peor. Bueno, fíjese, San Juan de Lurigancho, que ha crecido mucho, tiene un millón trescientos mil habitantes. Pregunto, ¿qué hospital importante tiene en San Juan de Lurigancho? Ninguno. ¿Qué hospital conocido, importante tiene en San Juan de Lurigancho? No hay ninguno. Sí, claro, porque la Ministra estaba queriendo mandarlos al 2 de mayo, ¿no? Ya, todos desembocan en el 2 de mayo, que es Lima Acercada, ¿no es cierto? No corresponde a Lima Este, pero Lima Este, como tal, imagínese, con tantos años de vida republicana, no tenemos todavía un hospital importante en ese sector, teniendo un millón trescientos mil habitantes. Esto que está acá va a colapsar las postas que tienen, porque tienen unas cuantas postas, que ya de por sí andaban saturadas. Imagínese ahora. Es tremendo. Ahora, este, doctor Carlos Herrero, usted me hacía ver algo que también me parece importantísimo, y le voy a pedir a Álvaro Tapia, si nos está escuchando, o que le digamos a Álvaro Tapia, que busque a la gente de la policía o las Fuerzas Armadas, si es que ya están en la zona, porque ellos tienen un plan de emergencia de operación para estos casos, y si no están, señores ministros, de una vez, ¿no? Hay que ponernos las pilas. Hay un plan, me dice usted, doctor, ¿no es cierto? Siempre. Toda institución de este tipo tiene un plan de contingencia, tiene gente preparada para esto. Ahora, esa preparación es continua, pero nosotros tenemos que agarrar y estar en la zona. Lo primero que usted está, imagínese, se inundó su casa con esas aguas hervidas. No entro. Y si entro, no debo de tener heridas. Si tengo heridas, es más probable que esas heridas se infecten. Si ya entré y tengo heridas infectadas, lo tengo que lavar con agua y jabón, quitarme toda la ropa y desinfectarlo con agua y detergente, y si es posible con lejía, pero desinfectarlo. Entonces, agarro, y si tengo heridas, porque usted no ve por dónde está caminando, porque el agua es turbia. Claro, puede pasar un vidrio, puede pasar un clavo. Entonces, si esa herida, pulso cortante o pulso penetrante, o sea, que hace un hueco y que casi no se ve, esa no se cubre, hay que evaluarlo diariamente o 24 horas, como mínimo, para ver cómo evoluciona. Hay que recibir antibióticos, esas heridas. Ahora, los otros pueden recibir tratamientos tópicos. Pero no son todas, pues. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Ahora, la gente que va a ir a apoyar, también está en riesgo. También está en riesgo. Sí, claro. Hasta el alcalde que ha ido para allá, también está en riesgo. También está en riesgo. Ahora, va a haber un crecimiento de infecciones por los zancudos. Van a... ustedes no se rasquen. Ustedes rascan, cogen el riesgo de meter gérmenes. Traten de no rascar. Es difícil, doctor, ¿no? Es difícil. Para los que hemos ido a algún lugar donde hay bastante zancudos, sentir esa comezón y no reaccionar es bien difícil, sobre todo para los niños. Para los niños. Como dice, a un niño no te rasques. ¿Qué le ponemos guantecitos? Es verdad que es complicado. Y encima es... deben de haber cisternas, traer cisternas de agua, porque esa gente va a necesitar lavarse, mínimo, lavarse. Entonces, al salir de la zona inundable, del perímetro de riesgo, tienen que lavarse. Ahora, hay algo que tampoco estamos diciendo que me parece importante preguntárselo a ustedes, porque la información que nos llega, por nuestros reporteros que están ahí, por la gente que nos llame, me dice que el lugar, claro, es agua con meses, pues, es súper contaminada. El olor es nauseabundo, es terrible. Pero hay gente que no quiere abandonar este olor que respiras, que tiene gases, ¿no es cierto?, también te trae complicaciones de salud graves, ¿o me equivoco? Sí. Dos son los gases más importantes que se liberan en estas circunstancias. El metano y el sulfidilo de hidrógeno. Estos dos son tóxicos para la persona, porque además de provocar daño a nivel pulmonar y en de las vías aéreas, reduce la saturación de oxígeno que nosotros normalmente tenemos que tener en el organismo. Por tanto, la afectación es de arriba, desde la cabeza hasta los pies. O sea, el funcionamiento de todos los órganos se ven disminuidos por la presencia de estos gases. Además del mal olor, o sea, además del mal olor, dificultan la buena oxigenación que tienen y que necesitan todos los órganos del cuerpo para su normal funcionamiento. Claro, la gente no ve los gases, no se da cuenta. Y seguramente, pues tienen ahí tiendas, vemos que hay negocios, o las propias casas, no quieren abandonar sus productos, tienen miedo de los ladrones. La verdad que eso, en este instante, echen llave y váyanse, porque eso es secundario, ¿no es cierto? La gente no se da cuenta de la cantidad de gases que están terminando de inhalar por cuidar sus muebles, seguramente con tantos sacrificios los tienen, pero eso es su salud. Y nos va a traer complicaciones después. Así es. Y no hay que dejar de recordar que en el caso de los niños que están en proceso de crecimiento, cualquier cuadro infeccioso detiene el proceso de crecimiento. Es decir, que por ejemplo, los niños que en estas circunstancias se infecten, van a detener su proceso de crecimiento, lo cual es una situación que nunca se puede recuperar. Es ir recuperar el periodo que hay por su organismo. Por entrar en un proceso de defensa del proceso infeccioso, dejan de crecer, ¿no? Y ahí pierden milímetros que nunca lo van a volver a tener en su vida futura. De manera que, con este comentario, no busco alarmar, sino busco llamar la atención de que este tipo de cosas hay que prevenirlas. Y si ya están, hay que actuar rápidamente. Sin duda, porque además el seguro de salud, perdón, de CEAPAL, que esperamos funcione y esperemos que lo tengan todo en orden, seguramente los enseres van a poder recuperarlos. Pero ¿y el estado de salud de las personas? ¿No es cierto? Es irrecuperable. Es irrecuperable. Ojalá que puedan recuperar los muebles quienes lo han perdido, los televisores quienes lo han perdido, etc. Pero ¿y su salud? ¿Eso no lo va a recuperar el seguro? El seguro no va a decirle, toma, señores, ¿cuánta salud perdió? O toma una atención médica por seis meses en una clínica. Eso no va a ocurrir. ¡Cuídese! De verdad. Estas aguas son súper contaminantes. ¡Cuídese! Ahora, doctor, ¿qué pasa con los niños que ya están empezando con la pielcita roja y con los granitos? Eso podría ser un sarpullido. ¿Qué tipo de reacción es eso? Puede ser un sarpullido que, para la suerte, está viniendo en verano, ¿no? Y el calor y el sol va a aumentar los sarpullidos. Limpiar con agua y jabón. Y hay varias soluciones que son buenas. La solución de buró que se consigue muy fácilmente en las farmacias, que se diluye, o sea, es una taza que es 250. No le pongo taza, porque antes la taza era un cuarto de litro. Pero ahora hay tazas grandes, tazas chicas. Entonces, prefiero decir 250 centímetros cúbicos por unos 15 centímetros cúbicos de esta solución. Lo diluye y con eso seca. Límpialas así. No así. No frote. No frote. Ojo a las mamás, a los mamás que están escuchando el programa. No frote. Si tiene ya secreción, eso es otra cosa. Hay que buscar el entorno. Ya pasó, ya salió de su entorno primario. Tiene que buscar al sistema de salud cercano a la zona. Presencia médica, de todas maneras. Claro. De todas maneras. De hecho, va a haber, pero lo más antes posible. Sí, el contacto con el médico es de... Ahora, esto se va a saturar, porque se imaginan cuántas personas están saliendo de ahí. Se cuenta por miles. Si ustedes me dicen que esto tiene una influencia de un radio de más de dos kilómetros, ¿dónde se va a atender toda esa gente, doctor? No tenemos un hospital importante que pueda recibir a toda esta gente. Si creemos que lo que usted planteaba, la posibilidad de un hospital portátil que llegue a la zona para atender in situ a todos los pobladores de ahí, sería importante. Van a tener que ser varios, ¿no? Más de uno. Yo no doy un alcance. Sí. Yo he participado en campañas de salud del Comando Conjunto. La policía, Mince, Salud, todos colaboraron para ir a zona del BRAE o en Tumbes. O sea, si hay gente, la cuestión es que ya se pongan a operar. Ya se convoque, de hecho, que ya se convocó y que esté en la zona. Los hospitales de campaña. Sí, algo más, Javier. Sí, lo que pasa es que yo he escuchado esta mañana a la Ministra de Salud decir que han declarado la alerta sanitaria. Y la verdad es que creo que es muy poco, porque no es lo mismo la alerta sanitaria que la emergencia sanitaria. Entonces, me parece que, a pesar de que están siendo solo reactivos, o sea, cuando ya está el problema, creo que incluso no lo han valorado, no lo están valorando en su real dimensión. Y me parece a mí que la alerta sanitaria es muy poco para lo que tenemos nosotros enfrente. Yo creo que aquí debería declararse la emergencia sanitaria. Que abarca más. Que abarca mucho más. Que dispone recursos, ¿no?, que se pueden gastar inmediatamente en todo aquello que significa tratar de reponer la situación anterior, pero lo más importante es el tema de salud. Sin duda alguna. Muchas gracias a ambos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos han dado una clara explicación de lo que pasa ahorita en tema de salud, pero lo que podría pasar, porque aquí nosotros los periodistas seguramente vamos a tener que continuar con información y a rotarla acá dos, tres, cuatro días. Y de ahí, y luego de eso, estas personas vienen con la peor etapa de ahí para adelante. Viene lo más trágico todavía, que son las enfermedades más adelante. ¿Quién nos va a ver? Vamos con Álvaro Tapia, información en vivo desde San Juan de Lurigancho. Álvaro, te escuchamos.